Y ahí estamos, rápidamente tomamos contacto con nuestro compañero Guille Lobo. Ustedes saben que transmitir de la Antártida es complicado, pero Guille siempre lo logra. Guille, contanos, ¿cómo estás? Guille, contanos, ¿cómo estás? Me lo aclaró, no 95, tiene 94. Y fue el primero en aterrizar con un Fokker F-27 con ruedas, no con esquí, con ruedas. Y eso fue posible gracias a la Patrulla Soberanía, porque abrió la pista a pico y pala. La base Marambio cumple 50 años y es mucho más que eso. Pero no quiero hablar con don Erwin Kerr, yo voy a ir despacito, porque encima tuvo la paciencia de esperarme. ¿Cómo le va, don Erwin? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cuántos años tiene? 94. ¿Y qué es lo que hizo hace 50 años usted? Traje a las autoridades para que Olesa concretara el acto de inauguración de la base de Marambio. Y esto era sencillamente la obra de la Patrulla Soberanía, una pista natural de terreno congelado de 850 metros de largo. Pero, parece una cosa pequeña, pero hacerlo con pico, pala y explosivo, en la temperatura en invierno aquí de 25 grados negativos a 30 grados negativos, es todo una progreso. ¿Cómo se siente a los 94 años? Me siento muy halagado de que la Fuerza Aérea se haya recordado e invitarme a que viera esto, que se ha desarrollado en una forma excepcional. Hoy hubo aquí un acto, ¿verdad?, en un lugar confortable y amplio. ¿No era como las carpas de aquel entonces? Era carpas exclusivamente y un elemento de madera al que le llamaban gambusa. Se hacía de torre de vuelo, comedor, cocina, todo se hacía en la gambusa. Vos preparaste algo especial, nosotros también tenemos algo especial, que es la primera transmisión, cuando se cumplieron 25 años, que la hizo Mario Marquich. La primera transmisión en vivo, ahí te estamos viendo, ahora sí te estamos viendo. Quedate ahí quietito, no te muevas. Mirá, 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 tenemos a otro histórico, tu nombre. Vicecomodoro Lisserdelo. Mario. ¿Qué es lo que hiciste, Mario, hace 50 años? Bueno, construimos la pista de actual Marambio. ¿A pico y pala? Pico y pala, 630 arrojándonos para caída comida y picos para construir la pista, hicimos 862 metros. ¿Cuántos años tenés? 77 años. Sos un pibe, vení otro, acá tengo, estoy juntando a todos tu nombre, porque ahora vamos a salir, ¿eh? Soy el cabo principal de Corteresi. ¿Qué hiciste, Corteresi? Bueno, con pico y pala, hacer la pista, realmente es un momento muy emocionante, de muchos recuerdos, porque me trae a la mente todo lo que pasamos, todo lo que vivimos, cómo fueron sucediendo las cosas y me sorprende terriblemente, de buena forma, lo que es hoy la base. Pónganse bien juntitos ustedes, porque voy a aprovechar. Yo no sé si Erwin se puede poner de pie, porque como está, yo no sé si se puede poner de pie. A ver, a ver si se puede... ¡Eh! Si se puso de pie, venga acá, con ellos, con ellos, con ellos. Acá, despacito, ahí. 94 años. Se fue la Selección Nacional. ¿Cómo? Haganle un reportaje. ¿Qué pregunta le quiere hacer a estos muchachos? Bueno, en realidad, los vi muy saludables, pese al frío y el tiempo que estuvieron construyendo la pista, porque pasaron todo el invierno en esa tarea tan exigida acá en la isla. ¿Qué le quiere decir a aquel piloto? Sí, lo que tiene que para mí es un honor poder conocerlo, poder saludarlo, porque en el momento que él aterrizó, yo había terminado mi campaña, mi parte, y fue reemplazado por otra parte de la dotación. Pero bueno, sabía que venía él con el Fokker. Felicitaciones a los tres. La Patrulla Soberanía está representada con ustedes. Y gracias por haber hecho semejante proeza. El mundo sigue hablando de eso. Sí, gracias a Dios, creo que en los 50 años se hizo bastante. Es excepcional. Yo le veo un futuro inmediato para la parte de turismo internacional, porque las panorámicas que se ven aquí en torno a la pista, ¿verdad? Es increíble. Bueno, dos grados bajo cero. Sí. Menos 11 sensación térmica. Viento a 23 nudos. ¿Cuántos nudos son, Sotelo? 23 nudos. 46. 46. 46 kilómetros por hora. O sea... Ellos tienen que ver esto, porque de esto depende la salud de ellos cuando salen. Claro. Porque tienen que saber si tienen algún riesgo. Estos datos son vitales para ellos. Dice, 11 grados bajo cero. Podemos salir, ¿eh? 11 grados bajo cero. Y antes de salir, en realidad sos el enviado especial de Todo Noticias. Estás allí. Pero además, en este momento sos una cebolla con varias capas. Desprendete la campera. Queremos saber cuánto abrigo tenés encima. Como para poder dimensionar cómo se sale al exterior ahí en la base Vicecomodoro Marambio. A ver, a ver. Dice. Tengo un cuello. Sí. Un cuello. El gorro es muy importante porque... Vieron que a los bebés le ponen gorro porque se pierde la mayor cantidad de temperatura por la cabeza. Tengo que usar las antiparras porque los cristales de hielo y el viento nos pueden perjudicar. Después tengo... Me voy a abrir. Striptease en vivo, ¿eh? Striptease en vivo. Mira, ahí está. ¡Lobos! Son muchos lobos. Striptease desde la Antártida. No solo así. Después tengo... A ver, Guille. Me saqué la segunda campera celeste que está acá. Después tengo un polar. Sí. ¿Me sacás? ¿Me ayudás? ¿Y tenés primera piel, segunda piel? Acá me va a sacar. Tengo... Segunda piel. Sí. Primera piel. Bien. Ya soy una cebolla. Tengo la remera de River abajo. No. No te puedo creer. No sé si cabe bien. No, porque la Antártida es de todo, ¿no? Después tengo unos pantalones... A ver. Tengo unos pantalones térmicos. Sí. Y abajo unos pantalones largos térmicos también, de primera piel. Y estas botas, cuando vinimos hace 25 años, son muy modernas. Antes eran unas canadienses que tenían como una felpa y una bota arriba. Y estas son recontra modernas y muy livianitas. Y cuando... Bueno, Lorena, ya estamos afuera. Avícenme si se congela la imagen o me congelo yo una de las dos. Cuando ustedes vean que yo no me muevo, significa que quedé duro como un queso. A ver. Lo que tenemos acá, en la base Marambio, es una base que es histórica para toda la Antártida. La bandera argentina flamea desde 1904, cuando se instaló en Orcadas. Y durante 40 años, Argentina fue la única nación que estuvo permanentemente en la Antártida. Pero va mucho más. Acá lo que tenemos, mirá, ¿ves? Es una riqueza maravillosa. No nos movamos tanto, Jorgito, porque... Es una riqueza maravillosa, no solo natural. Cuando... Ahora el mundo habla de medio ambiente, pero acá se hablaba de medio ambiente desde hace mucho. Se hablaba de medio ambiente, ahí mejoró bastante el tiempo. Desde hace... Desde que empezamos, acá se cuida, se recicla, se trabaja científicamente, se trabaja con unión, con paz y con respeto. Lo que ven allá en el fondo es el mar de Wedel. El mar de Wedel. Cuando yo vine hace 25 y 30 años, Esbarca, que es un científico argentino, había advertido. Sí. La barrera de hielo Larsen se está quebrando. La barrera de hielo Larsen está sufriendo. Y de hecho, ahora se desprendió un enorme bloque que tiene el tamaño de Capital Federal que está navegando. Con lo cual, es una muestra. Yo me corro. Ahí está. Y le daban una conserva. ¿Cómo era la conserva? Bueno, era... no recuerdo cómo se llama, acá hay un producto similar. Y está el Charquis Can y el Permi Can. Bueno. ¿Se equivocaron? Se equivocaron y cuando nos mandaron el de Paraseares Humanos era peor que el de los perros. ¿Era más rico el del perro? Sí. Bueno, mate había. Y sí, sí, sí. Sí. Es el que recuerdo. Siempre hay mate. Ajá. Ajá. Ajá.